Creo que la mejor forma de cerrar este especial jurásico es regresando a los orígenes de Jurassic World Evolution. Hoy por hoy cerramos con Jurassic Park. Operación Genesis. Vamos a ver cómo comienza nuestra aventura. Hola y bienvenido a Jurassic Park. Me llamo Jon Hamm. Antes de ponerse a dirigir un parque, hay mucho que aprender. Así que mejor será ir directamente a la isla. Lo primero que tienes que aprender es a moverte por la isla. Te enseño cómo se hace. Adelante Jon. Ok. No estamos moviendo el juego. Ok. Está bien. Bien. Ahora intenta mover la cámara. El sistema de ayuda del parque te guiará durante este ejercicio. Puedes mover la cámara adelante con W. Atrás con S. Derecha con A. Y si quieres. Ok. W es adelante. Atrás es con C. Perdón. A la izquierda es con A. Y a la derecha con B. Perfecto. Y se escuchen de los tamales, perdón. Ahora tendrás que aprender a rotar tu punto de vista. Mira cómo lo hago yo. Aquí vamos a ver cómo lo hace yo. ¡Cora, güey! ¡Apúrale! ¡Córrele! Pues vamos a buscar al tercero de todos tus bandas. Porque así nos vamos a partir del parque. Es mucho. Estoy viendo. Por lo mismo que apenas vamos aprendiendo. Vamos a ver si por aquí anda. Ah, mira. Vale. Lo has hecho muy bien. Una vez más. Esta vez busca el inmenso carnívoro del parque. El tiranosaurio selecciona. Ok. Vamos a buscar a Rexy. Porque evidentemente es Rexy. Lo puedo ver con el mundo. Me imagino que Rexy está aquí. ¿Sabes por qué me acuerdo mucho del juego? Porque yo veía muchas animaciones. Y la enseñé a la banda precisamente con Jurassic Park Operación Genesis. Es obvio que lo que está ofreciendo Jurassic World Evolution. Es más. Es pesadito porque ya ofrecen DLCs con respecto a la película. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Yo voy a tener que buscar a Rexy con el mapa porque no lo encuentro. O sea, esté por aquí. Ah, mira. Aquí está. Evidentemente el diseño es distinto. ¿Por lo mismo? ¡Hey, Rexy! Ay, Dios mío. ¿Qué le vas a hacer? ¡No vaya! No parece muy feliz. Creo que será mejor acelerar y descargar tu formación en Red Jet. ¿Puedo empezar a mandar ese tipo de misiones? ¿Qué? ¿Qué the fuck? Hay una chance que no me acomodo. Ahí está. Ok. ¿Entonces no se me mueva tanto? Ahí está. Un poquito más, un poquito más. Ahí. No. Ya, 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 ya. Se de cedo. Ya, ya, ya. Rexy se de cedo. Ya, ya, ya. Ahí está. Ya, claro. Lo solucionamos. No hubo desastres. No hubo incidente de 293. Evidentemente, según aquí, se está ubicando en el 2000. Pero bueno. ¡Fantástico! El tiranosaurio rey se está rummiendo como un bebé. Y el peligro ha pasado. Creo que por hoy ya vale de clases. Quizá quisieras relajarte un poco antes de seguir. Estoy deseando trabajar de nuevo contigo en un futuro. Ejercicio ocultado. Lo has hecho estupendamente bien. Creo que Ingen ha tomado la decisión correcta. Contratando. Cuando esté listo, podemos continuar con la de acción. ¡Banda! Lo logramos. La primera misión de llevación para la operación. Que sí la terminamos. Dios mío. Dios mío. Pues listo, banda. Ya le amplié un poquito más a los muchachos. De hecho, fue a tiempo. Porque si no, la verdad. Nos hubieran escapado. Porque menos que los accidentes. Solamente, bueno, con la chupanquita, no me escladero. Ya saben. Que no nos va a pasar lo de acá. No saben que estén escondidos. Y a Majo nos saben muy bien de antemano. Así que, bueno. Vamos a remular esto. A lo que tenemos que salir. Y listo. Ya tenemos aquí nuestro peacerito. Está muy chiquito, yo lo sé. Lo que los muchachos estén lo más tranquilos posible. Porque si no, van a ocurrir accidentes. Y no por eso. Lo siguiente. Para ellos. Quiero imaginar. Si voy a poner una estación de comillas. Creo que es lo más importante para ellos. Porque si no. Se nos van a escapar por. Las situaciones que no quisiera que ocurrían. A ver si podemos poner. Ah, miren. Esto es lo que yo quería. Vamos a poner aquí. Para que toman. Para que me hagan. No. Creo que. Para ser nuestro primer recinto. Bueno, chicos. Ya están. De hecho, vean. Ya le están dando comida. Que es lo que yo tenía miedo. Y este. Ojo. A ese detalle. Ya están comiendo. Evidentemente. Se nota bastante. Que están comiendo. Pero. Creo que se va a tener que. Extender su recinto. Porque. Si no. Vamos a. Que hermoso. Que hermoso. Por fin. Este tipo de dinosaurios. En el canal. Estoy como niño. Chiquito. Neta. No importa. Creo que lo agarré muy mal. Si. Lo agarré muy mal. Según yo. En realidad. Tendrían que haberlo cerrado. Si. Hola. ¿Qué pasó? El equipo de excavaciones. De formación helper. Ha encontrado una. Perfecto. Perfecto. Esto es que me está gustando. Vamos a buen ritmo. Vamos a los muchachos. No me han sedado. ¿Qué tal? ¿Por qué no les han sedado? Esto muchachos. Esto es que nada más. Estamos preocupados. Se usan fuerte. Si necesitamos. Abrirles más el espacio. No da miedo. Precisamente. Empiezan. Ya estaban. Ya. Este. Tiene más chance. Tienen. Más libertad. Creo que. No habrá problema en ese aspecto. Tal vez. No se. No hablemos. No hablemos. Todas partes. No habrá problema. Pero no se. Que tal momento sea. Lo hacemos. Pues evidentemente. Con la presión. No hay que tener. Espacio. Voy a tener un poquito más de espacio. Mucho mejor que bien. Ya que terminó. Muy bien. Creo que para poner más ambiente. Pues ya están los muchachos. Ya tenemos un poquito más de espacio. Vamos a esperar. Y eso nos deja. ¿No? Ahora. Pues vamos. Regajamos para acá. A ver. Que tenemos información. Quizás quieras aportar algo. Ok. Vale. Vamos a esperar a venir. Entrada del parque. Creo que no está bien. Nada mal. No digo. Vamos a ver cómo estamos. Ya. Ya despertó uno. Y despertó otro. Vamos a ver si no reacciona mal. Con el ambiente. Y vamos a hacer un aspecto. Y vamos a pedir favor que. Que los simulicen. Porque toquen. No. No queremos. No queremos. Problemas en ese aspecto. Con ellos. De este lado. Igualmente. Y o sea. Nosotros tenemos dinosaurios. Que valga la pena el precio. Vamos a ver. Perfecto. Muchas gracias muchachos. Pero saben que. Antes que. Nosotros tenemos que hacer aquí. Ok. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Por el momento. Porque ellos deberían estar empezando. Y vamos a ver. Es estupenda. Volver a ver. Si podemos crear. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5. Con esto pues terminaríamos la misión. Salvo que se tiene además. Para que sí. Para que sí. Vamos a esperar a que nazcan ellos. Vale. Vamos a darle. Solo. Un recinto. Un recinto. Un recinto. Un recinto. Un recinto. Acá. Y bueno. Vamos a mejorar la nombre. Perfecto. Perfecto. No son. No son. Pero. Ahora tienes un 50% de ADN del acontosaurio. Bien hecho. Deberías ir al segundo criadero y crear una condensadora Pues ya lo habíamos hecho Lo hice Los grandes carnívoros se estresan No solo cuando tienen ambroset También se no pueden pensar Un distribuidor de comida Bien, ahora selecciona el dispensador Y concluye una reforma que reparta vacas Me alegro de veros No, no, no Este no Ahí ellos van a venir, evidentemente Vacas Vamos a ver Perdóname vaca No es nada personal Tenemos que hacer surgir un parque Ya sabemos No es tan inquieto Genial Lo que menos quiero es que pase algo mal Perdóname No sé si con eso sea suficiente Bien Bien hecho Has completado el tutorial Y ahora tienes conocimientos sólidos Sobre cómo se crean y cuiden los dinosaurios Recuerda que puedes consultar la dinoperia Y el manual del juego si necesitas ayuda Banda Banda Hemos llegado Al final del video Hemos terminado las primeras dos misiones Creo que fue un muy buen inicio Un poquito lento Sobre todo el segundo Pero Creo que para nuestras necesidades no está nada mal Así que bueno Con esto ya Bueno Si lo quieren ver de esta forma Terminamos formalmente ya el especial jurásico Podría venir una segunda parte de Operación Génesis Pero bueno Eso ya será Conforme al tiempo Gracias a todos por haber visto este especial Para mí fue muy significativo Hacer Esta serie de videos Por lo mismo Porque Jurassic Park Saben de antemano que es mi saga favorita Esperaba muchísimo El estreno de Dominion Y bueno Ha llegado el momento de cerrar Por el momento La puertita A Jurassic Park Obviamente va a seguir estando presente Y si ustedes quieren seguir viendo más contenido De esta saga Lo haremos con todo gusto Total Es una saga que a mí me gusta De verdad Ver de alguna u otra manera Y más si son videojuegos Porque estamos en el canal Para videojuegos Así que sin más chicos Soy DP2002 Gameplay Superheroes Y más Gracias por todo Y bueno Aquí termina el especial jurásico Y nos vemos evidentemente ya Con el horario normal del canal Y por supuesto Por ahí si les llega Pues un gameplaycito De Jurassic Park Operación Génesis Con todo gusto Así que sin más Nos vemos hasta la siguiente Bye